Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Abrimos un día más los debates en cuarentena de Lesmarque durante este confinamiento por el coronavirus para hablar de actualidad, de la poquita o de la mucha que hay relativa al fútbol español y en este caso al Betis y al Sevilla. Al Sevilla y al Betis con tres periodistas compañeros de la ciudad de Sevilla. Hola José Antonio Espina, Diario As, muy buenas. Andrés Ocaña, COPE, Alonso Rivero, Redemarca. Compañeros, muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de estar aquí en riguroso directo a esta hora, Jorge, y poder comentar contigo toda la actualidad del día, hombre. Oye, ¿cómo lo estás llevando? Mi amigo Espina supongo que peor que el resto, ¿no? Esto del encierro, por aquello de estar solo, ¿no? No te creas, ¿eh? Yo diría que es una vez, pero luego pienso en la otra cosa, ¿eh? Yo diría que es una auténtica. Oye, Andrés, lo del micro es porque suena a través de ese micro esta tertulia, ¿no? Hombre, que quiero hacer un poquito de corporativismo, ¿no? De cadena COPE, la radio que más crece durante el confinamiento. Dicen las noticias, por lo menos las noticias que decimos en COPE. Decimos que somos las… Yo creo que ya no tienes local, ya no tienes local y como la gente está acostumbrada a escuchar directo a Marca Sevilla, pues es verdad que ahora están creciendo desde que no salen. La temperatura será la caída cuando volvamos a la normalidad, Alonso. Bueno, compañero, dejadme que os pregunte, ¿cómo veis esto? ¿Qué sensaciones tenéis en relación a la vuelta del fútbol? Por ejemplo, empieza tú, Espina. ¿Cuándo crees que vamos a estar en una… yo creo que normalidad absoluta vamos a tardar mucho, pero en una relativa normalidad, con los tíos poniéndose la bota así jugando al fútbol? Yo creo que a finales de mayo están jugando al fútbol, aunque sea puertas cerradas. Es la impresión que me da. Porque es que esto no aguanta más así. Porque realmente, como muy, muy, muy tarde, espero que a mediados de mayo, hay una relativa normalidad y habiendo una relativa normalidad se pueden jugar partidas puertas cerradas. Se está jugando mucho dinero, sobre todo en Europa, y yo creo que se va a empezar la liga a finales de mayo, principios de junio, y ahí estaremos hasta… hasta mediados de julio, más o menos, supongo. O sea, que no tenemos vacaciones este año los periodistas, porque va a terminar la liga y va a empezar la pretemporada. Alonso, o Andrés, venga. No, que yo es que tengo dudas de que vaya a volver a jugarse esta temporada. Yo soy optimista por naturaleza en todo. Sé que vamos a salir de esta y que evidentemente seguro que salimos reforzados a pesar de la tragedia que estamos viviendo, que no se puede calificar de otra forma, pero futbolísticamente yo tengo dudas que se vuelva a jugar con los dos. Hombre, yo empezaré a pensar que se puede jugar a esto cuando vea que esa curva que hablan del contagio y de los fallecimientos empieza a bajar de una forma pero diametral a lo que estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que pensar en que el fútbol puede volver, porque el fútbol se puede jugar sin público, pero hay equipos, plantillas, entrenadores, trabajadores, cámaras… Y mientras el contagio sea un riesgo, yo tengo serias dudas de que aquí en dos meses me parece que es una previsión, pero vamos, es absolutamente irreal que en dos meses, por supuesto sin público. Yo es que descarto totalmente la posibilidad de que el fútbol en muchísimos meses, y hablo incluso en un año, pueda volver a jugarse con público. Yo no hablo de meses, de hecho digo a largo plazo, pero es que incluso sin público lo veo complicado. Ahora mismo aún hay realidad. Yo voy un poco más en la línea de espina por una cosa, es verdad que el drama sanitario es tremendo, pero eso del populismo hay que dejarlo a un lado y el drama económico va a ser mucho peor. Esa es la sensación que yo tengo. Primero, al liberarse parte del calendario, dice Andrés que en mayo no lo ve, pero ¿por qué no en junio? Yo allá hablaba con varios agentes que me decían que ellos entienden que van a forzar para competir, que va a haber que resolver simplemente FIFA el asunto de jugadores que acaban con trato, cómo se va a resolver, porque los futbolistas cobran por temporada, no por meses, eso me decía. Y bueno, se puede intentar conjugar con los calendarios de otros países, casos de Vanega que se tengan que marchar y demás, y después es que hay mucha gente que tiene y necesita. Y nosotros mismos, como periodistas, necesitamos en nuestro trabajo que esto arranque, que sea en mayo, que sea en junio, que sea en julio. Lo que va a haber es, luego, 15 días tan solo, 20 días de asueto, preparar la siguiente temporada y comenzar en octubre. Yo creo que se va a dar y que no sé si será en mayo, el 10, el 15, el 20, en junio, pero estoy casi convencido que se va a forzar el hecho de, a no ser que sea una tragedia monumental, que se juegue la liga y que se acabe. Y hablabas, Alonso, del dato económico, Andrés, mira, te lo doy como pie. En 2019, en enero, el fútbol español representaba el 1,4 del PIB del país, que es una barbaridad, dando 850.000 empleos directos. Yo entiendo que ahí no están, por ejemplo, los nuestros. Es decir, estamos ante una de las industrias más importantes de España. Muy bien, pero que también es una industria extraordinaria la hostelería, que será otro tanto por ciento elevadísimo del PIB de nuestro país. No se puede abrir en junio, porque se va a dividir. Y yo lo que digo, a los futbolistas habrá que preguntarle también, porque el futbolista ahora tiene que jugar contra otros 11 tíos. En los clubes ya está habiendo contagios, lo sabemos. Y los que no nos habrán contado, los que no nos habrán contado de futbolistas contagiados en los clubes, porque aquí hay equipos, hay contagios en el español y el equipo que jugó con el español y los equipos que han jugado en Real Valencia y los equipos que han jugado en Real Madrid. Hay un silencio absoluto en los clubes que yo personalmente no me lo creo. Y yo lo que digo, si los jugadores que están en su casa enterrados van a jugar un partido de fútbol y después se van a volver a su casa con su mujer y sus niños, a ver si los infectan o a ver si les contagian el coronavirus. A ver, ha pasado, André, ha pasado ya un tiempo prudencial para, primero, se aumenten los controles, se baje el índice de contagio y se tenga más controlado. Esperemos que, si no se vuelven a hacer chapuzas, se puedan hacer tesas más personas. Lo que vengo a decir es que está muy bien que todos digamos que la salud, que yo creo, y aquí estamos todos, yo en mi casa, bueno, la casa de mis padres miembros, en mi casa, todos estamos aquí, pero lo que vengo a decir es que hay una tragedia monumental que es la hostelería, como tú bien dices, la industria del fútbol, el que trabaja en seguridad, el que pone el puesto al lado del estadio, y que eso habrá que resolverlo de alguna manera, y que por eso todos los implicados, todos, representantes FIFA, organismos españoles, europeos, quieren llegar a un punto de que una vez liberado el calendario en verano, sea algo inaudito y no se vaya a volver a hacer, pero que verano sea un momento para... Pero una pregunta que os hago. No se hace nada de aquí a julio, que si de aquí a julio no pasa nada, o sea, no podemos salir de casa, que tú sepas que la tragedia va a ser monumental y ya no solo sanitaria, sino que va a haber cadáveres económicos, o sea, y eso creo que habrá que tomar alguna medida en todo eso. Vamos, yo lo que he dicho no lo digo de oídas, ¿eh? Esta mañana escuché a Joaquín en una entrevista con Instagram... Oye, ¿quién tiene un perro? ¿Quién tiene un perro? ¿Tú, uno? ¿Hay un perro ladrando? Yo tengo un perro, pero está tres habitaciones más para allá, ¿eh? Pues se escucha, la mía está acostada aquí, pero aquí está ladrando o algo. ¿Cómo se ha acostado al perro? Yo he ponido a la cookie, pero todavía no ladra. Espina. Joaquín esta mañana, en una entrevista, o ayer, en una entrevista con Instagram y una empresa muy conocida de cerveza sevillana, muy buena. Sí, Cruz Campo, vamos. Cruz Campo, ¿no? A ver si me mandaría algo. Decía que esperaban que se jugaran a finales de mayo. Ayer escuché a otros dos futbolistas diciendo la misma fecha. Entonces, si lo dice Joaquín, es seguro, vamos. No, Andrés, que ahí escuché a dos futbolistas diciendo lo mismo otra gente. A los futbolistas, es un actor. Igual que los agentes dicen que, bueno, la primera idea que ellos les llega es que, y ahí sí tendrán contacto con clubes, ¿no? Es que si no es a finales de mayo, como dice Espina, pues al principio de junio se puede alargar hasta el mes de agosto. Pero lo importante, no vamos a jugar aquí a futurologos y a cuándo va a ser, si el 15 o el 20. Entonces, lo importante es que la idea de todos es que una vez que pase y se alargue, porque se va a alargar, el campeonato se acabe. El campeonato hay que acabarlo, la liga hay que acabarla. Y, por supuesto, esa es la idea de futbolistas, organismos y agentes. Que yo estoy de acuerdo, pero si es que yo soy de esa opinión, que el campeonato no puede quedar así. Eso es adulterar la competición. Vamos, yo soy de la opinión de que si no se puede acabar este campeonato, empezar uno nuevo. Me parece una auténtica barbaridad que el campeonato acabará así. Díselo al Cádiz, díselo al Cádiz, díselo a Sevilla, que está en Champions. Ese es el problema, por eso hay que intentar acabarlo. Pero para jugar un partido de fútbol, ¿cuántos controles anticoronavirus hay que hacer? Porque imagino yo que los 18 futbolistas en el hotel hay que hacerle la prueba del coronavirus. A los entrenadores, a los recogedotas, a los que van al campo. ¿Cuántos controles se hacen? Son medidas. Porque parece muy fácil, pero que han comprado 650.000 test de coronavirus y lo han tenido que devolver al chino. Y vosotros queremos que cada... Intentemos que Pepe Gotter y Ocini no hagan los controles, ¿no? Intentemos que los controles haga la gente que sepa hacer los controles y que sean buenos controles. Ya está. Si es simple. Claro, si partimos de la idea de que han empezado a hacer las cosas mal, las siguen haciendo mal. Y ojalá que no. Claro, parece que las van a seguir haciendo mal. Pues claro, no se va a poder jugar ni al fútbol, ni a la petanca, ni a nada. Pero sí. Si las cosas mejoran, en dos meses son dos meses. Dos meses de lo que yo hablo. Dos meses. Mucho tiempo, ¿eh? Si las cosas mejoran, en dos meses se puede jugar fútbol, claro. Pero creo que sí. ¿Por qué no? En China van a empezar dentro de un mes. ¿Por qué no van a empezar en dos meses aquí? Pero, José, si en China empiezan dentro de un mes, serían cuatro meses y pico respecto al inicio de todo esto. Pero eso es una frase. Nosotros llevamos 15 días. No, no. Pero eso es una frase porque las medidas en China que nos están contando son mentiras. O sea, en China han estado confinados. Bueno, como estamos aquí confinados en todo el país, en la provincia de Buján, el resto del país el confinamiento ha sido otra cosa. Porque allí son gente civilizada. Aquí estoy viéndome que en Andalucía, que los casos por suerte son mucho peores. Y si Dios quiere, y seguimos haciendo las cosas bien, en un mes o en 20 días, la curva va a estar aquí ya, en Andalucía, porque eso va a pasar. Intenta que se te vea la mano. Lo que quiero decir es que en este país, como no somos civilizados, Madrid va a seguir con 80.000 infectados. En Andalucía se van a estar acabando los infectados, pero en Andalucía vamos a tener que seguir pagando lo que va a pasar. Es que me estás dando la razón. Es que entonces lo ves igual. Estás diciendo que ves en dos meses a la gente jugando al fútbol aquí con tranquilidad. Porque aquí los andaluces tienen que jugar el Betis contra el Barcelona, el Cádiz contra el otro. O sea, que aquí no van a jugar la Liga Andaluza, la gente, porque aquí… Bueno, pero ¿y aquí a qué hora se va a jugar al fútbol, José Antonio? Por ir avanzando. ¿Aquí cómo se van a jugar los partidos en verano? Pero, Jorge, a ver, si ya empezamos en medidas que son inauditas a ser un tiquimiqui, ya es imposible. Pero Alonso, ¿a 40 grados se va a jugar? Se jugará a las diez y media, las televisiones se tendrán que adaptar y la gente se tendrá que adaptar. Y todos tendremos que ceder, claro. Y el que no pueda jugar lo hará por la mañana temprano y el que no por la tarde. Pero es que no hay otra medida y no hay otra manera, porque los clubes se juegan su supervivencia. Porque el 70 al 80% de los presupuestos lo tienen a través de la televisión. Porque la televisión se juega también su supervivencia. Porque el que trabaja al lado… O sea, todo tiene que jugar. Y después voy a decir otra cosa que el otro día llamábamos a Pedrerol en el programa y creo que aunque es algo que parezca totalmente irreal, pero que es cierto que hay que asumir. O sea, la Liga tiene que asumir que va a perder mucho dinero. Este año que va a perder mucho dinero. Gana la Liga de Fútbol Profesional un dineral brutal. Y tiene que asumir que va a perder dinero. Andrés, Andrés, pero que la Liga… El problema no es de la Liga. La Liga es la que reparte la pasta. El problema es de los clubes. El problema es de los clubes, Andrés. A ver, te voy a repasar las cifras por hablarte de cifras. Mira, el Sevilla ahora mismo está en números azules, por decirlo de alguna manera. Pero son 23 millones de euros, creo, los que tiene de caja. Va a perder 40 si esto no se reanuda. El Betis está en menos 79. Como esto no se reanude, el Betis… El equipo a la cabeza de España que se va a la ruina es el Atlético de Madrid, que debe 500 y pico millones de euros. Porque el Betis debe 80. Que los jugadores tienen que asumir que van a perder dinero. Que las mujeres van a perder dinero. Las criaturas que han tenido que cerrar sus locales van a… Claro, Andrés. Y habrá… Se trata de que… Y el equipo va a ser agente. Andrés, se trata de que todos pierdan dinero. De que todos también traten de no desaparecer. Si esto no se trata de ganarle dinero. Aquí se trata de no desaparecer. De que la gente… Yo no me voy al futbolista, porque es verdad. Ayer hablábamos con Rafita. Bueno, ya lo conocéis. Es agente y representante de Implícate. Y la gente siempre se va a lo mismo. Al futbolista. Hay que ver que se quejan. No, si aquí el futbolista no preocupa demasiado. Si aquí el que menos preocupa es al futbolista. Aquí preocupa primero los clubes que sustentan en gran parte, o en la mayoría del porcentaje, todo esto. Y después, lo ha dicho Jorge, ¿cuántos empleos? Son casi un millón de empleos. Si es que esto es una auténtica barbaridad. O sea, un millón de empleos que podrían desaparecer. Porque si esto no funciona, va a desaparecer. Y por lo tanto, todos tienen que ser conscientes que aquí la idea es perder lo menos posible, intentar acabar todo esto. Y que la próxima temporada, en un mercado, por cierto, Jorge, que nos avisan también, va a ser un poco raro, porque las inversiones van a ser muy reducidas. Y ya veremos a ver cómo conforman los equipos unos de otros. Pero lo que está claro es que se tendrá que empezar la próxima temporada. e intentar, al igual que en Radiomarca, que en COPE, que en el de Marque, que en ASS, volver poco a poco a la normalidad. No, no, totalmente. Completamente de acuerdo con vosotros. Es verdad que yo creo que, con razón, porque lo que estamos viviendo es muy grave. Y ya por los muertos y el país, porque cómo sale un país después de un mes o un mes y pico que vamos a estar en nuestras casas, un país como España. Porque los chinos, con todo el respeto a los chinos, los chinos no van a los bares, no salen a la calle, a cómo hacer las compras. Pero, ¿cómo sale un país como España psicológicamente de esto tanto tiempo? Que cuando nos dejen salir a la calle no van a ser estos augas, ¿eh? No pueden hacer. Esto es un proceso larguísimo y por eso yo creo que hay que ponerse en otro escenario y que vamos a tener que reinventarnos, de verdad, y que hay que asumir un cataclismo económico en la Liga. Es que creo que hay que asumirlo. Un cataclismo total y económico en la Liga. Yo, y de verdad que no tengo la solución, ojalá la tuviera, pero yo no veo a los equipos... Pero a día de hoy la cuenta es muy sencilla, Andrés. Si hay que asumir ese cataclismo, porque tú te pones en que no se va a renojar la Liga, ¿hasta cuándo, por ejemplo? Hasta septiembre. Sí, yo hablo de seis meses mínimo, claro. Septiembre, vale. Este campeonato queda lo por terminado. Pero a ver, a ver, José Antonio, no se puede y os voy a explicar por qué. Aquí no se trata, aquí ya no se trata de plazos. Hay, hay, hay muchas ligas en el mundo, muchísimas ligas en el mundo que juegan una vuelta. Sí, sí, José Antonio, pero os voy a explicar cuál es el problema, dejadme que os lo explique. A ver, aquí no se trata de plazos ni de cuándo se juegue. Se trata de satisfacer lo que está firmado para que la tele lo pague. A ver, aquí queda por jugarse el 25% del campeonato. Eso quiere decir que la Liga va a ingresar el 25% menos y que, por lo tanto, los clubes van a cobrar el 25% menos de la cantidad que tienen estipulada por la tele, de premios de la propia Liga, de temas de estadio, de publicidad en el estadio y de abonados. El 25% menos de todas las partidas relacionadas con el juego directo del fútbol. Con lo cual, estamos hablando a lo mejor que si el Betis ingresa al año, por todos estos conceptos, 100 millones de euros va a ingresar 75. Ese es el perjuicio para los clubes. Como todas las criaturas que están viviendo... Entonces hay que jugarlo. ...tienen que ver con el fútbol, pues claro, pero no el 25% menos, muchísimo menos. No, André, pero si lo que... Yo no quiero ser repetitivo. Aquí no se está hablando, insisto, de hacer algo que sea un peligro para la gente. Aquí se está intentando es, primero, creo que una vez que liberado por las Olimpiadas, por la Eurocopa, esa parte del calendario, hagamos todos un esfuerzo y se pueda alargar los meses para que la temporada termine lo más rápidamente posible, se pierda el menor dinero posible y se pueda intentar la próxima temporada volver mínimamente a la normalidad, poco a poco. Yo entiendo, y con esto te termino esto, que la Liga tiene que trabajar en un escenario realista, que es el de aquí en dos meses, no tiene pinta de esto, que vaya a volver, y en el escenario totalmente realista, injusto y todo como queráis llamarlo, pero de tener a lo mejor que dar la Liga por terminada. Y es el escenario que yo creo que ahora mismo, con lo que está ocurriendo, nos vamos a encontrar. Andrés, a mí me parece que tu postura es completamente lógica. Yo lo que no comprendo es el que quiere, el que se pone en el peor de los escenarios, de que la Liga no comienza, es decir, no comienza ni en junio ni en julio, pero quiere terminar esta Liga desde septiembre a octubre. Eso es, eso es, eso es, eso es, romper todo, ¿sabes? No, 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 si no se termina la Liga en julio, en julio, eh, se acaba como se acaba. Mire usted, el reglamento prevé, el 184, que si no se puede acabar la Liga por fuerza mayor, esto es fuerza mayor, no es fuerza mayor de esto, lo es, ¿no? Si no se puede terminar, se coge la primera vuelta, los resultados, ¿cuáles son de primera vuelta? Nuestros equipos, ¿cuáles son? El Sevilla, cuarto, creo, ¿no? Sí, cuarto. El Betis, 13 o 12, no sé cómo está. El Betis me ha de gustar. Prácticamente a Betis y a Sevilla le iban a dar lo mismo, terminar como estamos ahora, que terminar como la primera vuelta, o sea que no se pueden quejar. Pues se termina así, y ya está, y cada uno acaba con su vela. Que no haya descensos. No, esa es otra, esa es otra. No puede haber descensos, no puede haber descensos. Sí debe haber ascensos, sí debe haber ascensos. Debe haber ascensos. Otro problema. En una Liga, a lo mejor con dos equipos más, pues por supuesto que se hizo el año del Sevilla. Sí, pero ¿por qué no puede haber ascensos? Y claro que se puede respetar las posiciones europeas sin tener que mandar... No, Alonso, Alonso, porque no le puedes, por un lado, no le puedes arrebatar al que está en ascenso su derecho a poder ascender, y por otro lado, no puedes obligar a descender a aquel que todavía tenía jornadas por delante. Y te voy a explicar por qué tienes que clasificar a los primeros. Porque se tiene que determinar qué equipos van a Europa. Es que hay que dar... O sea, la final de Copa, me explico, la final de Copa del Rey, mi lógica dice que la final de la Copa del Rey se tiene que jugar antes de que empiecen las previas europeas. Por pura lógica. Por ejemplo. Sí, pero no, lo que yo creo es que... Si decimos que hay un campeón de liga, si decimos que hay tres que le acompañan en Champions, que hay dos que acuden a Europa League, que hay dos que ascienden, pues dos tendrán, o tres que tendrán a defender. Si es que no hay otra. O no. O sí, entonces lo dejamos como está, pero o vale todo o no vale nada. Lo que no podemos es seleccionar y al pobre, porque le ha tocado ser pobre, porque aquí le ha tocado, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aislarlo y decirle que no, pero al resto darle la oportunidad de, una vez concluida, como si tenga que acabar la liga, sin finalizar todas las jornadas, el premio de una liga, de una Champions, de un Europa League. Bueno, lo que está claro es que si eso ocurre, al TAT va a ir el ciento y la madre. Al final van a ser muchos equipos los que vayan a reclamar y esto no va a acabar nunca. Es una situación extraordinaria y que no tiene precedentes y que yo creo que no hay que agudir al TAT. Aquí hay que... La FIFA llegará un momento en el que tenga que tomar una resolución. Sí, Andrés, pero que el español va al TAT. Que el español va al TAT de cabeza como le descienda, sin haber jugado. Y dice, miren ustedes, si salen de su casa son 3.000 euros de multa y te tienes que aguantar, pues igual con muchísimas cosas tendremos que estar así. La FIFA tendrá que tomar esa determinación, que para mí es la más justa, que no haya descenso, que se respeten los puestos europeos y que si hay que hacer una liga en primera división con 22 equipos, pues se ha hecho ya con 22 equipos una liga, no pasa absolutamente nada y todos tendremos que adaptarnos, sabiendo que ni es lo más justo ni es lo que... Hay un gran problema, que es que el año que viene la liga en vez de jugarse o las competiciones en 10 meses, que es lo más normal, se va a tener que jugar en 9, eso dicen todos, porque va a empezar mucho más tarde. Se va a jugar entre semana con 22 equipos, ya que es imposible. Alonso, hay que cargarse de entrada, la Nations League hay que cargarse y las ventanas de selecciones, eso es evidente. Oye, dejadme que, llevamos ya un ratito hablando, que nos centremos un poco, aunque hay poca actualidad, en nuestros equipos, el Sevilla y el Betis, el Betis y el Sevilla, por haceros algunas preguntas relativas a ellos, por ejemplo, ¿le vino bien en alguna medida a alguno de los dos que esto separase o no? ¿Cuál es vuestra sensación? Hombre, yo tengo la sensación de que si esto termina así, habrá que esperar, pues le vendrá bien, pues no sé si le vendrá bien, yo creo que al Sevilla le viene bien, ¿no? Le viene bien porque ahora mismo estará menos preocupado que otros equipos. No digo ni bien ni más, digo que no está preocupado porque se elija la primera vuelta como finalización de la liga o se acabe y confía en sus posibilidades, ahora mismo está en puestos Champions, ¿no? Y es el gran objetivo. Creo, y el otro día lo decía Goodell, ellos tenían la sensación de que aunque estaba siendo más lento de lo esperado, sí el equipo estaba saliendo de esa mala dinámica de finales de enero y sobre todo del mes de febrero y a lo mejor esa sensación la tienen los jugadores y por eso a lo mejor este parón entienden que no les va a venir bien, pero aquí lo más importante para mí, Jorge, es veremos a ver quién se ha tomado el trabajo en serio de los futbolistas y el que se lo haya tomado más en serio, si esto se reanuda, es el que va a tener la opción de conseguir muchos puntos de aquí a esas 11 jornadas que quedan. Como se hayan tomado el confinamiento como tú, Alonso, van a Morbeto. No, yo no pasaría ni un control, pero de alcoholemia. No, que te iba a decir una cosa, que en el Betis yo creo que hay una doble visión de esto. La primera, evidentemente el Betis, si se acaba aquí la temporada, el Betis, no voy a decir que salve una temporada, pero sí que maquilla o queda en la nada una temporada horrible del Betis, un equipo que está diseñado para estar arriba y que quedara el 13, pero digamos que tendría la excusa y creo que eso es evidente y no estoy de verdad ni intentando ofender, pero es evidente que la excusa está ahí, de una temporada partida por la mitad, sin saber cómo acabaría y evidentemente la excusa la tendría ahí. Pero también es verdad que le llega el parón al Betis con el trabajito que le ha costado ganar. O sea, llevaba una victoria de 11 partidos justo el día en que da una imagen espectacular contra el Real Madrid. Que yo soy de la opinión particular que la temporada del Betis estaba finiquitada, que estos que crean que el Betis iba a ganar los 15 partidos que quedaban o 14, eran unos optimistas que, pero que no tenía nada que ver con el rendimiento del equipo. Pero sí es verdad que esto deja, esto le da excusa a todo el que necesita agarrarse a alguna excusa por su clasificación en ese sentido, aunque le haya venido un mal momento puntual al Betis por haberle ganado al Real Madrid. Matemáticamente el Betis para llegar a Europa necesitaba ganar mínimo, ya hablo mínimo, y no lo aseguraba, para llegar al séptimo puesto, 8 de los 11 partidos que quedaban. ¿8? Con 8 no te da tampoco, si es que tampoco daba, claro. No lo ganaba ni el Madrid ni el Madrid. Los de los demás, claro. El Betis, la temporada del Betis, salvo que haya un milagro, se acaba ahora, hace un fracaso. No hay excusa ninguna. La temporada del Sevilla puede ser un éxito, se acaba, o puede fracasar. Dicho lo cual, el parón le viene mal a los dos equipos. Y te digo por qué. Porque hay un rival que se mete en medio del Betis para cualquier tipo de aspiración y que le puede quitar al Sevilla un puesto de Champions que se llama Valencia. El Valencia tenía a 7 futbolistas lesionados. 7 de los más importantes, la mayoría. Y va a llegar a la vuelta, si hay vueltas. Tiene 10 futbolistas recuperados. Tiene 10 futbolistas recuperados. A ver cómo están después de un meo de 15, 20, 25 días. Estén como estén, van a estar recuperados para jugar al fútbol. Antes no podían jugar. El Valencia lo metemos por inercia, pero la temporadita del Valencia no lo veo yo en un equipo que le pelea al Sevilla a la Champions tampoco. El Valencia en Liga ha acusado sobre todo de tener que jugar a Champions. Pero justo ante el parón, recordemos el partido que fue contra la Atalanta. Mucha culpa de lo que está pasando tuvo ese partido. Ahí el Valencia terminó su participación en la Champions. Ahora solo tiene la Liga con 7 futbolistas más, que son 7 futbolistas buenos. Cuidado con esto, que esto puede perjudicar a los dos equipos. Al Betis menos, porque lo del Betis es una entelequia. Al Betis es una utopía. Pero el Sevilla, el tercero, cuidado. Una pregunta que yo os hago, sí, es si esto... Imaginaos que la Liga acaba así. Y algo que me pregunto yo en mi cabeza, que sabéis que tengo un mundo interior muy vivo. Y mucha cabeza. Y mucha cabeza. Si la Liga acabara así, sí le valdría a Rubi para empezar el año que viene siendo enredador del Betis. Porque yo creo que esto cambia el escenario del enredador del Betis. Ahora mismo Rubi, seguro que sigue el año que viene. Ahora mismo, ¿eh? Si se reanuda. Lo pienso. Y Rubi gana dos, tres partidos más. O dos partidos más. O cuatro partidos más. Y se ve insuficiente. Y no hace un buen final de Liga. Yo creo, yo creo, Espina... Espina, tú estás diciendo que si la Liga no se reanuda, ¿es seguro que Rubi en la 20-21 va a estar? Yo creo que está bien. Y además es que ahora mismo hacer frente, un despido de tres años de un entrenador como el del Betis. Eso habría que mirar cómo está contrastualmente la posible salida. Ahí sí te puedo dar la razón. Pero yo creo que va a depender. Porque claro, ahora todo el mundo habla de lo que habla. Nadie habla del fútbol. Pero si esto se aplaca, si esto se lleva un poco a vivir medianamente normal, veremos a ver las críticas que volverán a aparecer por parte de los aficionados. Y de eso va a depender un poco que se le quiera dar la vuelta otra vez al calcetín, que se quieran cambiar las caras, que se quieran poner otros nombres para crear otra vez la ilusión de cara a una próxima temporada. ¿A qué te refieres, Augusto? Bueno, pues ya sabes que si en los últimos años no se han conseguido apenas éxitos y siempre están los mismos, pues los mismos son los que fracasan. Pero esos mismos tienen que hacer algo para seguir, ¿no? Y siempre se hace lo mismo. Se cambia al entrenador, se cambia al delantero de turno, al central o al portero y tal. La excusa está encima de la mesa. Yo creo que a día de hoy Rubí es el entrenador del Betis la próxima temporada, pase lo que pase, la verdad. Creo que esto ha... Y que hace tres semanas era todo lo contrario. Pase lo que pase, no. Pase lo que pase, no. Sabes que no, Andrés. Pase lo que pase, no. Porque puede reanudarse la liga. Puede reanudarse la liga. Y que no va a perder. La excusa está ahí de la temporada. Para que vuelva el Betis y gane cuatro partidos en vez de tal... Andrés, te digo una cosa, ¿eh? El otro día dijo el director general del Betis que... Y ya estábamos con todo este problema. Que los presupuestos que habían hecho habían sido muy cautos y que, obviamente, ellos entendían que no tenían necesidad... Bueno, digo... ¿Tiene que decir eso? Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Y de los 80 millones de euros al Betis, ¿cómo va a ser cautos los presupuestos? Bueno, pues ya está... ¿Es puestos en deuda de primera división? Sí, si no necesitan... ¿Cómo pueden gastar dinero en el charla del entrenador? Digo yo, por dinero no va a ser, ¿no? Alonso, el director general del Betis puede decir lo que quiera. Y para él puede ser prudente y cautos. Pero yo miro la lista de deudores de primera división y un club que hace tres años estaba en concursal, quitándose la deuda, sin otra vez 80 millones de deudas. ¿Cómo es esto prudente? Yo ahí no veo prudencia. Lo digo en serio. Bueno, yo tampoco. El tema de los presupuestos, yo viendo que había un gasto de casi 20 millones de euros en Fekir, 32 millones de euros en Borja Iglesia, en una temporada que va a quedar en la nada. Vamos, yo de verdad aplaudo lo que decía el otro día el director general del Betis, de que no hay ningún tipo de problema en lo económico, que se le van a poder seguir pagando a Fekir casi cuatro millones de euros, que Borja Iglesia se va a poder seguir manteniendo en la plantilla. Yo lo aplaudo porque además creo que va a haber muy pocas salidas en verano. Pero yo estoy con Espina en que si esto no es un problema económico para el Betis, pues entonces son magos, absolutos magos. A mí lo que más me escama, Andrés, es que un año dicen una cosa y otro año dicen otra, porque el presidente, que ya tiene una cosa, el presidente es bastante sincero cuando habla. Ángel Aro, el año pasado no tuvo ningún reparo en decir que o se vendía a futbolistas o no se podía comprar a nadie. Lo dijo, lo dijo dos o tres veces. Y este año escucho al director general un año que va a ser otro fracaso más, que no se van a tener ingresos de Europa, que por cierto, cuando se está en Europa se ganan 30 millones y cuando no se están, no se están, son 14. Quince. Yo se lo puedo entender. ¿Puedo entender? Y ahora escucho... Entro de poco va a ser deficitaria, como decía don Manuel. No, no, es que esto es lo... El fútbol lo pedimos. Pero bueno, dice el presidente el año pasado que si no se venden futbolistas no se pueden comprar. Y este año, el director general dice lo contrario. Yo, que no lo puedo entender. ¿Ha cambiado la cosa en un año? No lo puedo entender. ¿Me lo podéis explicar a vosotros? Porque yo no lo entiendo. Yo creo que el mundo del fútbol está lleno de excusas para todo, para jugadores que no rinden, para entrenadores que no sacan rendimiento a los jugadores, para clasificaciones que no se consiguen. También se dijo, y estamos ahora centrándonos en el Betis, dijeron los actuales rectores del Betis que si fracasaban en un proyecto se iban a ir y del fútbol no se va nadie. ¿Quién se va del fútbol? ¿Quién se va del fútbol? Nunca jamás se va nadie que está dirigiendo a no ser que lo echen a patadas. Y el Betis, pues yo creo que se va a haber tocado también económicamente y si no, yo vuelvo a repetir, la fórmula entonces que utiliza el Betis es mágica para tener los futbolistas que tiene del nivel y los sueldos que está pagando en la plantilla con dos años seguidos sin entrar en Europa. Yo sí creo que el ritmo de gasto del Betis, no creo que los 80 millones sean tan preocupantes como poder mantener el ritmo de gasto actual. Yo creo que los 80 millones se pueden enjugar porque hay ingresos y muchos todas las temporadas pero me da la sensación que el ritmo de gasto actual como mínimo no se puede aumentar y me da que algo lo tendrá que bajar el Betis. Dejadme que os pregunto también por el Sevilla. Bueno, termina ahí. El Betis y todos. Bueno, pero el Betis especialmente Alonso porque por segundo año consecutivo no va a estar en Europa. Por ahí hay una partida que ya no tienes. Por mucho que que bueno que relativicen en este aspecto de la importancia de Europa. Yo ponía la comparación el otro día sin saber de presupuesto y sin haber sido director general de absolutamente nada. Solo digo que un club que ha conseguido títulos como el Sevilla como el Sevilla ha necesitado para mejorar la plantilla y con aumentar salario vender como un club que no ha conseguido esos títulos y que no se mete habitualmente en Europa no necesita para mantener a sus jugadores absolutamente nada y escapar de renovarse. Yo no me entra. Mira, ya que dais pie con el Sevilla dejadme que... Bueno, pero eso siempre José Antonio eso tampoco es hablar de yo que sé de destruir la plantilla vender unos no normales más vender a tres o cuatro. El Betis ha podido acometer también estas estas inversiones que ha hecho gracias a lo que ha vendido gracias a la extensa gestión de Don Lorenzo Serra Ferrer te mando un abrazo enorme José Antonio al frente de la planificación del club que tiene jugadores que se han revalorizado que gracias a eso ha podido tirar para adelante vamos a ver si hace falta vender a Fekir o alguno más ¿no? Pero quién se ha revalorizado porque la mayoría de los que han vendido son canteranos ¿eh? O sea, en los últimos años las grandes ventas han sido Pau y los Celso Y Pau es canterano ¿no? De Ider, el Betis, bien, Pau Ceballo y Fabián tres de los cinco son canteranos Junior, Ceballo y Fabián Bueno, y Loren puede ser una venta este año perfectamente un futbolista que se ha revalorizado muchísimo Dejadme que os pregunte también por el Sevilla Empezando al hilo de lo que decís antes Yo al Sevilla sí lo veía bastante aunque los últimos resultados no habían sido malos ¿eh? Pero sí lo veía bastante cansado y sobre todo lo veía sin Fernando que parecía una cosa absolutamente capital para un equipo como el Sevilla que encima iba a jugar el derbi sin él y sin Gudel Bueno, no tiene por qué haberle venido mal al Sevilla del todo esto No, a ver, yo creo que recuperar decía el otro día bueno, decía anteriormente Spina que el Valencia recupera futbolistas yo estoy contigo y creo que Fernando es un jugador que el Sevilla si puede reanudar todo esto va a tener fundamental es un jugador fundamental yo creo que Google es mejor de lo que la gente dice pero es verdad que tampoco estaba en el derbi lo que sí creo Jorge es si ellos iban llegando a esa sensación que tenían de ir mejorando de ir ganando los partidos de que bueno la inercia propia ¿no? de mejorar incluso en casa es que es una incógnita yo de verdad que no sé cómo van a regresar los jugadores que yo no sé qué está haciendo Nolito en su casa es que no sé qué está haciendo Oliver Torres Reguilón cómo les va a afectar cuánto tiempo les va a dar para ponerse a tono físicamente es que yo creo que todo esto es una incógnita y por lo tanto como todos van a tener el mismo problema de aquí a final de temporada pues ahora mismo creo que los que están arriba van a tener más opciones de cumplir los objetivos no va a haber tanta diferencia yo creo yo creo que al Sevilla le tiene que preocupar sobre todo el tema de Fernando y tiene razón Alonso en una cosa que el Sevilla yo lo veía muy cansado a pesar de que había de que había conseguido buenos resultados últimamente lo veía descansado y evidentemente del parón este pues volverá descansado otra cosa es lo que dice Alonso yo no creo que por mucho que te entrenes en tu casa la cosa tenga que ver con el tema de estar más en forma si me preocupan ciertos futbolistas en los dos equipos no voy a decir los nombres pero no quiero ponerlos tampoco pero ciertos futbolistas pero 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 que te pasa hoy que estamos a mí este equipo me da la sensación de que vayan a tener una mucha casa y como este hay algunos en el Verte y en el Sevilla todos conocemos como son los futbolistas ¿no? Mira te voy a decir una cosa no es de posturio pero se me ha ocurrido otro nombre en el Sevilla yo creo que es un buen profesional a Vanega le va a venir bien casi seguro porque estaba que no podían andar de esta manera ha puesto un ejemplo que hay que resolverlo o sea Vanega es verdad a ver qué pasa el 1 de julio hasta que FIFA que todos entienden que lo va a hacer no va a mucho tardar se pronuncie obligue o no obligue a ampliar los contratos de los jugadores hasta que finalicen los campeonatos se resuelvan con otras ligas como la que bueno a la que se va a marchar el propio Vanega queremos saber si la pérdida de Vanega porque yo sabes que la pérdida de Nolito podría ser otro jugador supone para el Sevilla algún tipo de problema ¿no? eso a ver que se decide si esto se reanuda después de julio es seguro que esos futbolistas van a estar en su equipo hasta que acabe la temporada sí es por lo menos lo que hay en mente de todo y lo que decíais del Sevilla los cedidos también ¿verdad? sí yo creo que sí lo que tienen en mente todo que se dé por concluido el contrato al final de la temporada o sea que el contrato se extiende hasta final de la temporada todos los jugadores que tienen que tienen algo que ver con un equipo pero lo que decíais del Sevilla yo creo que el Sevilla se fue en un mal momento de juego la verdad buen momento de resultado porque enganchó victorias en un momento que era que fue un punto de inflexión cuando Lopetegui haciendo ese partidazo con el Getafe sobre todo que le dio mucha confianza contra Atlético Caña es verdad que hizo un par de partidos buenos pero después otra vez con el Mallorca creo que fue en casa ganó con mucha penuria le costó con el club con Osasuna efectivamente pero es que yo creo que el Sevilla ha estado así toda la temporada es que yo creo que el Sevilla ha tenido muchos más resultados que juegos durante prácticamente toda la temporada exceptuando el tramo inicial del campeonato que creo que todos estábamos encantados con el equipo como se había reconfigurado un equipo que era físicamente más poderoso y por eso creo sinceramente que vale que le puede venir para jugar un poquito mejor al Sevilla este parón que le corta los resultados si el Sevilla ha tenido buenos resultados toda la temporada creo que estamos aventurándonos a decir algo que no tenemos ni idea porque va a depender también de cómo lleguen el resto de equipos pero desde luego a mí no me ha enamorado el Sevilla en ninguna parte del campeonato y sin embargo ha sacado resultados extraordinarios porque se le va a ver truncado esto dejadme que sea una última pregunta vale creo que es diferente un equipo que juega una competición otra competición otra competición que juega miércoles domingo miércoles domingo que le pasa a Valencia que le pasa a todos los equipos incluso por muy buenos que sean mantener ese tono en liga tono de juego de resultados es diferente a uno que juega de domingo a domingo por eso creo que este parón va a ayudar más a los grandes equipos que a los equipos que no estaban jugando porque los equipos que no estaban jugando entre semanas van a ser igual van a seguir igual pero los que estaban jugando entre semanas que tenían muchos partidos en las piernas van a empezar al cero por eso los Valencia los Sevilla los Atléticos los Madrid cuidado con lo que dice cuidado con lo que dice porque los largos periodos de no competición lo que hacen es igualar los equipos no hacen la diferencia yo creo que esos equipos si pueden disputar competición europea lo que si van a tener es una marcha más en cuatro jornadas tres, cuatro jornadas que el resto todos sabemos que cuando tú cuando prefieres que toque el Real Madrid o el Barcelona en la primera jornada de Liga o en la 25 en la primera en la primera ¿por qué? porque los periodos de no competición igualan mucho el rendimiento de los equipos después van vamos a volver con los equipos muy parecidos bueno perdón dejadme que os haga la última pregunta por lo que os consta por vuestra información ¿se están moviendo en el mercado el Sevilla y el Betis aprovechando esto o no lo están haciendo? a mí lo que me consta es que aquello que estaba firmado se va a mantener pero hay que renegociar perdón si esto no acaba firmado apalabrado digamos aquello que estaba ya hay cosas que alguno tiene firmado pues que estaba muy cercano se ha parado a expensas de ver un poco como va en todo pero no se descarta que insisto aquello que ya se ha firmado se tenga que renegociar si no se llega a lo que todo el mundo quiere que es terminar la liga cobrar los derechos televisivos derechos de imagen y perder el menos dinero posible André no tiene ninguna información ya te lo digo no yo no tengo ninguna información pero como leo Alonso más o menos pues voy a repetir lo que va diciendo yo lo que yo me atengo a la lógica evidentemente que el proceso de ver futbolistas de las listas de jugadores que tienen las direcciones deportivas siguen adelante el seguimiento a estos jugadores sea para el fútbol pero no te va a cambiar el gusto por un jugador pero si el Betis por ejemplo estaba detrás como publicaron en diario de Sevilla extraordinariamente bien tirado nuestro compañero Juan Pinto y Samu Silva que el Betis quería a Ruiz Silva pues ahora no es el momento de hacer una oferta por Ruiz Silva es que es imposible tú no sabes en qué condiciones económicas vas a estar para fichar de aquí a la temporada si se va a jugar si no se va a jugar cuando va a ser la situación contractual claro que se puede trabajar en buscar los perfiles de jugadores que quieras en mantener conversaciones para ver cómo reforzar un equipo buscar las debilidades que has tenido seguro que lo están haciendo pero a día de hoy es que no pueden ni hacer una oferta real por un jugador otra cosa es que empieces a hablar de estrategia como decía antes Alonso y Espina que el director general del Betis decía que el Betis no tenía que vender a ninguna de sus estrellas para mantenerlas el año que viene vamos a ver vamos a ver cómo continúa esto si se acaba la liga si reciben los ingresos de televisión o no porque si no hay ingresos y te quitan un 25% entonces a lo mejor amigo tienes que acudir al mercado con Fekiren en una bandeja si hay alguien de verdad que quiera venir por él yo creo que estamos todavía en un proceso muy embrionario de cómo va de cómo va a terminar todo esto de las ofertas y demás José Antonio remata tú no que los dos equipos están movidos seguro y bueno el Sevilla teniendo a Monchi Monchi tiene apalabradas seguro no sé cuáles pero varias cosas no hay ni que preguntarlo porque seguro que Monchi tiene más que movido el mercado y sé que también en el Betis se han movido para fichar a futbolistas y algunos tienen apalabrado pero lo que dice Ocaña es verdad en el momento en el que hay un recorte de ingresos como ha dicho Alonso hay cosas que renegociar y hay cosas que discutir no solamente en el tema de fichar el tema de renovaciones había alguna que estaba casi hecha una fórmula que se utiliza es como cuando no le puedes pagar a los jugadores una ficha tan importante hay jugadores que a lo mejor se habían alcanzado acuerdos por cuatro años y lo que se ha hablado es claro cinco o seis años es decir ampliar una barbaridad jugadores jóvenes muchos de ellos para pero esto solo es como dice Andrés esto si la renegociación ni se ha dado pero se ha hablado bueno compañeros aquí lo vamos a dejar deciros que he pasado un ratito extraordinario ya sabe la gente que eres de COPE Andrés a radio que más crece en la cuarentena la gente no sabe que eres de COPE porque manda notas de audio diciendo que está en Radio Marca todavía o sea no saben todavía ni que está en COPE hacemos otro día otro día hacemos otro para preguntarte Alonso a qué se dedica el señor Varela estos días eso tiene que ser a cocinar cocinar y quedarse así y podríais en el desmarque y no estaría mal un día con y hacer bueno que hacemos cada día pues mira me gusta me gusta a mí me toca a mí rodaballo con patatas panaderas oh que bien que bien oye me ha gustado carne con tomate y a ti José ¿qué? a mí yo tengo yo tengo un tapo ahí todavía de carne con tomate de mi madre que me veas en K que no veas voy para allá para descartar la ventana por ir a ver ¿sabéis lo que me ha gustado también en este ratito? vuestro outfit fit como dicen ahora outfit ¿eso qué? vuestra indumentaria vuestro Jorge mira yo sí después mira mira la camiseta que me regalasteis vosotros por cierto me lo regalasteis vosotros la camiseta pijama pero de arriba mira de arriba mira pero hasta donde se anda mira bueno compañeros la verdad que es un placer estar en riguroso directo aquí contigo a esta hora de la tarde Jorge un abrazo abrazo para todos adiós os echamos de menos un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.